Y con ustedes, Víctor y Karina Pantzai Alabando a Cristo, con música cristiana Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad Eres plantor de tu gloria Derrame tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Open the eyes of my heart, Lord Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you Open the eyes of my heart, Lord Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Pour out your power and love As you feel holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy I want to see you Y seguimos Con ese mambo Y con agrupación Cordero Alabando Jehová Y el estudio Fique el récord Tu sonido Música Gracias por ver el video.